¡Vamos a pasar al coloquio! Porque han surgido, normal, después de este fin de semana tan intenso, ¿verdad? Y yo creo que de esta última ponencia. Y de ver esta película tan maravillosa que creo que nos ha llenado a todos, pues... Pues como colofón ha sido creo que un broche final muy bonito. Y bueno, pues creo que han surgido todavía más inquietudes y también agradecimientos y reflexiones que vamos a compartir. Como hay bastantes, comenzamos ya, ¿os parece? Bueno, pues la primera pregunta, Carlos, dice... ¿Qué opinas de estructurar los conocimientos en libro? También iba dirigida para José María, para ambos. Bueno, en realidad es muy simple la respuesta. Basta que esté habitado por el corazón. Sí a todo que esté habitado por el corazón. Estructurar libros, desestructurarlos, es igual. O sea, es para habitar con el corazón lo que vivimos. Esa es la idea, ¿no? Y el profe crea un ambiente para quitar obstáculos, ¿no? Si os dais cuenta. Por ejemplo, fijaos que desde la educación que hemos recibido, cuando Paul tira la silla, desde esa mirada podría decir, hombre, el profe deja abandonado al alumno. ¿Lo ves? Porque, claro, ¿quién acompaña al alumno? Pero es que hay un trabajo anterior de que el profe cree que el grupo tiene esa capacidad. Entonces el profe se queda allí y sin decir nada, Ana se levanta y hace de acompañamiento. ¿Lo veis? Esa cesión de poder que hay por parte del profe creando el ambiente. Y entonces ellos mismos se van apoyando. Y si os dais cuenta, el mismo Paul que pone el caracol en Lucy y que mueve todo aquello, luego la escena del pasillo es el que la lleva abrazada. ¿Lo veis? Entonces, el juicio rompería eso. La idea es, no hay juicio, el profesor tiene que confiar mucho en sus alumnos. Hay un trabajo previo que no se ve en la película, claro, de lo que no sale, que va creando esa confianza y hace que los chicos vayan esbozando los puntos donde están atascados. ¿Os dais cuenta? Entonces, unos llegan a explicar qué ocurre y otros no. A veces, para ayudar a un chaval, a un alumno, no hace falta saber los detalles. Porque tú ya ves por la emoción de qué tipo es el atasco. Entonces, habrá quien tiene necesidad de explicarlo y habrá quien... Ana no explica qué le pasa. Está relacionado con ayudar a los demás, pero no explica qué le pasa. ¿Lo veis? Y fijaos cómo la Lucy que vive ese trauma es quien la apoya. O sea, esto es muy importante. Cómo labores que nuestra educación atribuirían al maestro se van delegando en el propio grupo. Ese es el objetivo, empoderar al propio grupo, confianza y evidentemente pies en los suelos. Si tú ves que el grupo no responde, pues sale. Pero dejas un espacio y un tiempo para que el grupo responda. Gracias. ¿Qué sería un ejemplo de contenedor? Creo que estoy tan sumergida dentro que no puedo verlo. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí. Los contenedores de la basura. Entonces, tenemos un contenedor con toda la basura en nuestra sombra, por ejemplo. Y entonces, eso es basura, como hace Paul, que dice, bueno, la basura es para tirarla. No, es basura por los juicios. Lo que tenemos en el contenedor por detrás, aguantando, es por los juicios. Entonces, la idea, vuelvo a insistir, es mirarlo desde la inocencia. Es decir, desarrollar esta técnica de la sabiduría de las edades. Es decir, aprender a encarnar el niño que llevamos dentro. No el niño que fuimos. Error. El niño que llevamos dentro. No hay ningún cadáver del niño que fuimos, lo que sigue dentro. Claro, el materialismo en que hemos sido educados nos hace pensar que el niño, por ejemplo, idea, tengo un trauma. Bueno, eso ya no lo puedo borrar de mi vida. ¿Qué era su error? Porque identificamos nuestro pasado con nuestro cuerpo físico. ¿No? Los tres tiempos, pasado, presente y futuro, están dentro de nosotros. Por lo tanto, yo puedo revivir aquel trauma y vivirlo de otra manera. Pero claro, hay una creencia en contra. Pensar que tiene más peso lo que vivimos corpóreamente. Es una creencia. No, puedes volverlo a vivir corpóreamente en otro cuerpo. Que ya no es el del niño. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque el niño era muerto. El niño sigue vivo. Entonces, la sabiduría del niño de la que hablo tanto, no es el niño que tiene traumas. Eso sería el niño desequilibrado. ¿Lo veis? Es diferente. La sabiduría no tiene traumas. Está más allá del ego, podríamos decir. ¿No? Entonces, es eso. Cuando os atasquéis, norma general. Cuando os atasquéis, es el adulto en vosotros el que se atasca. Porque el adulto, cada edad tiene una sabiduría. El adulto es la sabiduría de estructurar las cosas para que funcionen en el sitio y en el lugar donde tú vives. ¿No? Entonces, el adulto no sabe cambiarlas. No tiene creatividad. Sí sabe estructurarlas. ¿Lo ves? Entonces, claro, cuando tú no sabes dónde te tirar, es que estás encerrado en tu propia estructura de adulto. Entonces, tienes que soltar a otras edades y pensar, una vez has producido la bioquímica en el cuerpo, porque hay un fundamento científico. Tú, cuando te sientes niño, con los ensogramas y todo esto que os he explicado, tú cambias la bioquímica de tu cuerpo y la química del cerebro. Y en el nuevo paradigma del cerebro se ve como un conector. No pensamos en el cuerpo, porque si pensamos en el cuerpo, no podríamos pensar. Porque si vamos cambiando los átomos, nuestro pensamiento se va desperdiando cada vez que vamos al retrete o respiramos. No. Pensamos fuera del cuerpo. Y el cerebro es un receptor y transductor que convierte el pensamiento en reacciones fisioquímicas, electromagnéticas, para poder vivir la encarnación de aquella emoción. ¿Lo ves? Entonces, muy importante. Por eso necesitamos el conocimiento. Oye, ¿cómo se contempla la mente en estos nuevos paradigmas? A nivel divulgativo. No, no, que no vamos a ejercer de ello a nivel divulgativo. Pues la idea, las evidencias desde el pensamiento de que no pensamos desde el cerebro, son aplastantes las evidencias. Empezando, pero claro, ¿por qué no lo ve un médico tradicional? Porque él piensa desde el materialismo. Identifica la conciencia con la materia. ¿Veis lo importante que es cambiar el conocimiento que adquirimos? Porque ese conocimiento está programado en nuestras propias células. A pesar que nos suspendiese la asignatura. Muy importante. Si yo no me enteraba de nada de la asignatura. Mentira. Tu inconsciente está siendo programado. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Entonces, aunque dicen, yo no soy nada materialista. Ojo, fuiste educado como materialista. Examínalo bien porque se te va a colar. Y la prueba es eso. Estoy muy enfermo, voy al médico materialista. Porque lo recibí como autoridad. Y cuando tengo miedo voy a papá. Eso es la educación de autoridades. Gracias, vamos a por otra porque se me enrollo. ¿Piensas que el profesor debe dar su opinión en clase, por ejemplo, de los recortes de educación? También es una forma de juzgar, ¿no? Ah, bien. Es muy sencillo. Volvemos a lo mismo. Si tú lo haces con mente abierta. Si el profesor da su opinión desde la autoridad, ya está. ¿No? Como una estrella más, ¿lo ves? Tiene que ser de noche en el aula y su opinión es una más. Y lo deseable es que al final no haga falta ni su opinión. Porque el grupo marcha solo. Eso sería lo deseable. O sea, un poco la labor en esta mirada del profe es siempre provocar. Provocar y acompañar a la sabiduría. Porque el mismo ego de Paul no se da cuenta que ha dicho algo sabio. Ha dicho algo sabio y no se da cuenta, pero algo en su interior se siente raro. Porque ¿qué hace? Se levanta y se nos apagamos las luces. Y se dice, como escondiéndose. ¿Lo ves que se va como si se escondiese? Se ha asustado de dónde proviene esa voz. Porque no es su personaje habitual y el ego se ha asustado. Y dice, ¿qué he dicho aquí, no? Entonces, claro, Paul Pérez, en su esencia, es el alma más tierna de todos. Sin lugar a dudas. Sus caras que capta la cámara. Nadie ha pensado ser el muñeco. Pero ¿por qué entonces reacciona violentamente? Nos enteramos después. Paul Pérez tuvo un problema en el colegio que no contó. Y su padre nos contó después. Y que no vamos a desvelar porque no lo ha contado. Pero que entiendes perfectamente por qué dice, os reís de mí. Claro, estaba proyectando un problema que él no superó. ¿Lo veis? Entonces, por eso él se desequilibra. Pero el grupo no está desequilibrado. ¿Veis la maravilla? O sea, el grupo no está desequilibrado. Y acoge su desequilibrio. Porque aquí está cortado, pero él quiso provocar a Adrián y a otro más, cogiéndoles del brazo. Venga, peleaos, ¿no? Y eran mucho más fuertes que él. O sea, buscaba esa violencia. Pero el grupo ya estaba trabajado. Entonces, es fantástico. Porque imaginaos, yo no tengo experiencia en este día, pero aquí es muy importante la labor que hacéis. Pero imaginaos si el grupo se preparase para acoger a esta persona, ¿no? A lo mejor lo que no se le ocurre al maestro surge de otra persona. Y sobre todo, fijaos, qué preparación para la vida. ¿Qué haces con la persona que te estorba? ¿Cómo la coges desde el corazón? Claro, y es tremendo porque puedes, como pasaba con lo de Luz, y dices, yo no sé cómo ayudarte. No tenemos por qué saber la solución. Es que incluso que no lo sepamos en la mente, hay un movimiento interior que nos enriquece. Claro, fijaos que todo pasa porque el educador tiene que hacer un proceso de autoconocimiento. Esto no se puede obligar por decreto. Es un error. Como decía José María, de poner nuevas asignaturas. Si el profesor no está preparado, ¿de qué sirve? Peor, ¿no? Entonces, es un movimiento para que se haga persona a persona. Y si solo en un centro lo hace una persona, bueno, no importa. Los alumnos irán pasando con esa persona. Claro. Y por reverberación llegarán determinados alumnos, etc. Pensad que desde estas ideas de los nuevos paradigmas, todos estamos unidos. Desde el corazón todos estamos unidos. Entonces, cuando hacemos el casting, el director Pablo Sos decía, bueno, sabemos que estamos perdiendo el tiempo porque han de venir los que tienen que venir. Pero tenemos que hacer esto porque si no, nos atacamos. Y hacemos toda la paracerralia, ¿no? Y al final, claro, es increíble el juego que han dado, etc. Porque lo hemos creado entre todos. También la clase. La clase, hay como una representación que el ego se piensa, se reparte los papeles del ego. Yo soy el profesor, yo no sé qué, yo tengo que dejar esto, tal. Pero a nivel esencial, esa clase se ha preparado en otros niveles de la conciencia. Así se explica que ocurran cosas inexplicables. Bueno, ¿y cómo se ha podido mover esto? Claro, el ego no las puede prever, ¿no? Por ejemplo, hay una escena, la del Nautilus, que me gustaría explicarla, aunque rompo un poco de preguntas, perdona, porque para que veáis, para mí esto es muy importante, que al crear el clima, creas algo que supera tu propio ego. Entonces, claro, te sorprendes de lo que mueves. Es maravilloso, ¿no? Porque Leo disfruta de esa sorpresa. Entonces, yo el Nautilus lo traje con una intención, que sintiesen la geometría, habitasen con el sentir las matemáticas, ¿no? Pero, después de ver varios pases, descubro que hay más cosas, que me habían pasado desapercibidas. Fijaos en la escena de Nautilus, que es deliciosa, ¿cómo lo recibe? Lo recibe Adrià primero. Adrià, ¿qué personaje esboza allí? Que está en un bar, le gusta estar detrás de la barra y que las personas se confiesan con él. Es decir, es abierto a las personas, la recibe sin juicios, no tiene que dar la solución en la barra del bar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace cuando recibe el Nautilus? Fascinante. Lo comparte con él de al lado. Nadie hace eso excepto él. Es la escena de la barra del bar. Incluso el codo ha apoyado. Es que está en la barra del bar. Es fascinante. Claro. Porque antes he dicho una media verdad. Es decir, esos personajes los hemos creado en un estado de necesidad. Sí. Pero hay más. Seguro que hay más. Seguro que nuestra sabiduría ha puesto algo en esos personajes, ¿no? Y salen ahí. Entonces, claro, ¿qué descubro? Que se expresan inteligencias múltiples de las que llaman ahora. Pero, desde esta mirada, no tenemos por qué ponerle el nombre que pone el libro. El libro dice, reparte el pastel. Dice, oye, ahora hay ocho inteligencias, ahora hay catorce, ahora hay veintidós. No. Pones tú el nombre que quieras, pero reconoce la inteligencia. Reparte el pastel de las inteligencias para poder reconocer la inteligencia que hay en cada uno de tus alumnos. Y si no está en un libro, te le metas. Este es el punto. Como hemos perdido la creatividad, el libro está bien, como comienzo, porque me da ideas. Pero no nos encerremos en el libro como autoridad. Ocho inteligencias, doce, no, las que surjan, o las agrupas. Bien, pasamos a la siguiente. en esta feria de las inteligencias, ¿no?, que se expresan. Entonces, le llega, por ejemplo, por ejemplo, ¿sabéis por qué estaba aquí la... hay un salario de nombres, ¿sabes posible? La Ariana. La Ariana. La Ariana es la que no reconoce que está en un búnker, ¿no? Entonces, la elegimos, porque eso puede ser parte de las preguntas, se llama el alto, ¿cómo nos elegimos? ¿no? Pues yo, mi parte de elegir fue que representasen a personajes que yo había vivido, ¿no? Y no quería que la gente se encasillase. Entonces, Ariana, en la entrevista, que a mí no me conocía, yo las vi grabadas, se reconocía que ella vivía el mundo alternativo y que había sido marginada en la escuela por vivir el mundo alternativo. Y había tenido la valentía, en Cataluña tiene que hacer un trabajo de investigación cuando termina el bacherato, es como una pequeña tesina, y había tenido la valentía de hacerla sobre los niños índigo. Claro, todo claustro, todo, bueno, esto es un prejuicio previo, ¿no? Y se lo lleva una profesora de inglés. Bueno, pues puso tanto tesor, por eso decía, es que quiero que se me reconozca mi trabajo. ¿Por qué? Porque ella parte de creencias diferentes y el grupo no la reconoce. A mí no me interesa qué creencia es mejor. Esta mirada no es decir qué creencia, sino lo que provoca aquella creencia. Entonces, provoca una marginación en ella. Entonces, la misma profesora de inglés, que no creía en ella, ella puso tanto tesón que le pusieron un 9 en el trabajo. Es decir, no creo en nada en lo que has dicho, pero es maravilloso. Qué honestidad la profesora, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace? Si lo veis, empieza a buscar la diferencia, lo que es diferente, claro, lo alternativo, clarísimamente. A ver, lo que puede ser diferente. Fijaos la impronta que hay en nuestros alumnos. Eso puede ser una pista para saber a qué se pueden dedicar o qué les pueden hacer felices. Un simple nautilus. Imaginaos cuando tú creas el ambiente, ¿no? Bien, y entonces llega Andrea y Andrea en una escena posterior cuando la abrazo dice es que yo el tacto lo es todo, no es cuando las frases, ¿acordáis? El tacto entre las personas, ¿no? Coge el nautilus y ¿qué hace? Coge con dos dedos así y lo acaricia. Es decir, cada uno interactúa con la geometría del nautilus según su propia inteligencia innata, fascinante y la suya es de relación, de tocar, de sentir, ¿no? Fijaos que la de Andrea es de relación pero no del tacto sino hablando, cogiendo con la palabra. Es muy diferente, ¿no? Y llegamos a Paul Chan que tiene la fama de sabio porque averiguaba los enigmas que ponía en clase, él tenía cierta... Pero yo me daba cuenta que no era sabiduría sino lógica. O sea, muy inteligente, racional y con la lógica. ¿Qué hace cuando coge el nautilus? ¿Contarlos? Coge el nautilus y le contarlos. Fijaos, la cantidad de detalles que ocurren en clase y que no le sacamos provecho. Yo mismo, habiendo creado eso desde el ego, me sorprendo de lo que se ha movido después. Es fascinante grabar una clase. Deberíamos, en las clases que consideramos especiales o intentos o los centros, grabar una clase. Hacer una inversión o voluntarios que graben en primeros planos o lo que sea porque hay tantos detalles, tanta luz en nuestros alumnos que eso nos escapa porque yo mismo lo del caracol no vi que había sido caracol. Me interés. Y he de decir una cosa antes de seguir con las preguntas de honrar a las dos personas que, bueno, todo el grupo de la película era muy especial, todos los que estaban produciéndolo, pero me voy a referir a los dos productores que es Pablo Usón el director y Daniel Hernández. Entonces, Pablo Usón, la idea de que fuese David el que hablase con Lucy no fue mía. Yo intenté hablar con Lucy y no moví nada. ¿Lo ves? Entonces, yo fui hacia el control mientras estaban con la Eva Sandoval. Y entonces, Pablo viene a mí y dice, ves a buscar a David. Pablo había visto y sentido cosas que yo no había visto. Tenían ahí cuatro monitores. Había visto, por ejemplo, cómo David llora cuando la... Yo eso no lo había visto. Para que veáis, la cantidad de cosas es que como profes se te escapan. No lo había visto. Yo ahí, con mi discurso, se me había pasado todo. Y, claro, dan el clavo. Fijaos lo que mueve. Otra vez, hay una delegación. Es el propio alumno ayudando a otro alumno. Eso para mí es la mayor belleza. Entre maestros. Hay un detonante, el profe. Claro, es que tiene que detonar, se tiene que preparar. Pero luego empieza a funcionar solo. Y él se sienta ahí más como un alumno más a aprender. Es fantástico, ¿no? Y, bueno, no me enrollo más. Sí, sí. ¿Qué hacer con una hija que vive eternamente en la adolescencia y ahora tiene 23 años? Bien. Es muy sencillo, en mi experiencia, que la madre o el padre que hace la pregunta retroceda a su adolescencia y vea qué resonancia hay entre lo que está expresando esa hija y lo que él vivió o no vivió. Porque en el árbol funciona así. Lo que tú deseabas vivir y no viviste es la dualidad. Dice, no, pero si es diferente a mí. No, es el polo opuesto, por lo tanto, no es diferente. Entonces, así como norma genérica, digo que funcione nunca, pero muy útil, era esta. Yo, cantidad de padres no se habían dado cuenta que su hijo estaba esbozando lo mismo que cuando ellos eran adolescentes. O sea, es tan simple como eso, ¿no? Una pequeña receta que no sirve siempre. Sirven de algo las tareas porque mi hijo no hace otra cosa todas las tardes y está amargado y yo también. Imagino que es los deberes de la tarde. Ah, bien, lo mismo. La respuesta es universal. Habita las tareas desde el corazón, pero no puedes hacerlas desde el adulto. Fijaos que estas últimas preguntas son preguntas de adulto. Problemas. ¿Lo veis? Si miro a mi hijo desde los problemas voy a tener más problemas. ¿Y cómo puedo convertir un problema en una oportunidad? No desde el adulto. Imposible, porque tiene que ser desde el juego. Reconocer que hay un juego, que estamos siempre jugando, aunque sea hacernos daño, hay un juego detrás. El adulto no puede reconocer el juego porque el adulto es el que mantiene el drama. Por lo tanto, nunca verá que está en un escenario y en un teatro. Es el niño que puede reconocer eso, ¿no? Entonces se trata de que cualquier drama que vivamos, sea los deberes o cualquier otro, bueno, yo, con las técnicas del sensograma, claro, aquí no da tiempo de explicarlo. Es decir, buscarte mecanismos para sentirte niño, sentirte adolescente, buscar sitios, practicarlo, y pensar una cosa, no es una metáfora, es que cambia la bioquímica del cuerpo, es que cambia. Entonces, ¿verdad que no sois el mismo cuando estáis dormidos que cuando estáis despiertos? ¿No veis que cambia la química y la energía y la electricidad del cuerpo cuando uno está dormido y está despierto? ¿Vale? Pero esto es hacerlo a voluntad. Voy a instaurar la bioquímica y la electricidad de cuando era niño. Para ello tenéis que sentirlo, imaginar y sentir, ese es el poder, unir, imaginar y sentir y un objetivo, una dirección. Entonces, claro, como en realidad el cerebro es un sintonizador, estáis ampliando el dial. O sea, tenéis el dial de adultos nada más, entonces no veis el problema. Bueno, voy a poner la FM, tenía la onda media, ahora pongo la FM. ¡Pam! Claro, podéis sintonizar más emisoras. De eso se trata. Y el nuevo paradigma todo va en esa línea. Aumentar el dial porque la información ya está fuera, ya está disponible. Por eso sentimos que hay un nuevo paradigma, porque la información ya está, solo hay que aprender a sintonizarlo. Vamos a por otra. ¿Puedes comentar los daños de los prejuicios del maestro acerca de los niños y niñas, ya sean por resaltar a los más listos o por tener la idea que un niño o niña no va a poder hacer algo? Claro, eso lo he vivido yo y lo he hecho. También lo he hecho. Pero ahora, en vez de jugar, me río. Es que no puede hacer otra cosa. Tú vas ahí como profe de mates y ves un chaval que de mates va perdido y te dice quiero ser ingeniero. Y tu adulto te dice bueno, hay que desengañarlo. Es que es terrible porque, claro, desde la responsabilidad dice se va a estrellar. Y claro, hasta que tú no observas al alumno más allá de estas, de las necesidades y de lo importante, no descubres que a lo mejor el querer ser ingeniero tiene un mensaje. Que puede ser incluso ser ingeniero, pero puede ser metafórico. Claro, tú ya te abres y puedes ser una metáfora. Puedes ser ingeniero de otras cosas, ingeniero de creencias, ingeniero de sentires, yo qué sé. Y él lo está proyectando como yo proyecté en querer ser astronauta. Claro, proyectaba en lo que el niño conocía. ¿Lo veis? Entonces, darse cuenta que muchas cosas que los alumnos quieren ser y que parecen que son imposibles pueden ser proyecciones. Y luego, puede incluso no serlo, ser textual. Porque ese alumno vive un proceso por árbol genealógico, por familia, de que ahora no puede estudiar. Y luego, se hacen mayores de 25 años y se hace ingeniero. Sí, sí, a los 40, pero se lo hace. Claro, muy importante esto. Coleccionar los educadores, seáis padres, o seáis maestros, coleccionar historias de personas que han seguido sus sueños, es decir, que han seguido su sentir y han triunfado. Muy, muy importante. Necesitamos esa tierra. Primero, para leerla vosotros. Este alumno me pide un disparate. Vamos a ver cuántos, gracias a que se han pedido un disparate, han triunfado. Un archivo, muy importante. En Internet, venga, empezar a buscar, a formar un archivo. Películas, documentales, trozos, textos, ¿no? Es decir, necesitamos un conocimiento de apoyo, porque si no, la programación nos podrá, ¿no? Entonces descubriréis que lo que hace que una persona triunfe, no son los títulos, obviamente, ¿no? sino que creeré en ella misma. Y claro, si el chaval te pide algo y tú lo desengañas, lo que decíamos, desengañándole, estás matando su energía, su poder, ¿lo ves? O sea, en todo caso, aunque quieras hacerle ver que hay una dificultad allí, no mates su poder. No lo mates. Primero reconoce el poder y luego, si quieres, hablamos, ¿no? Es decir, te hace falta un nivel mayor de matemáticas, no quiere decir que no lo consigas, pero le sitúas donde está. No es incompatible. No es incompatible situarle donde está, ¿no? Y no matarle su poder. Pero sí, es incompatible hacer esto si tú tienes prejuicios. Claro, hay que ver qué prejuicios tenemos antes. Ayer terminamos hablando de protocolos médicos, administrativos, sociales en definitiva. Sin duda, un mal sabor de boca para quienes se sienten atrapados en esas dinámicas. Hace algo más de dos años recibí el impacto de una herramienta que con unas claves muy sencillas te propone un experimento que supuestamente nos devuelve la conexión con nuestra naturaleza básica y esencial. Siempre a nivel individual, estrategia y autoridad interna. Podría decirse que se trata de protocolos que a cada individuo le permiten establecer relaciones correctas para sí mismo de manera afín a su propia naturaleza. ¿Conocéis la herramienta? Conocéis la herramienta me encantaría saber vuestras fechas de nacimiento lo más exactamente posible para seguir contrastando la herramienta. Mi gran escepticismo no me permite creer en nada voluntariamente pero empiezo a sentir que puede tratarse de un absoluto. Muchas gracias. Bueno, bueno. no hay ningún problema en cualquier técnica pero la vamos a aprender de entrada desde la autoridad. ¿Me explico? Es decir, si nosotros tenemos miedo a cambiar algo de la técnica porque no funcione es que la hemos aprendido desde la autoridad. Este punto es importante. Entonces, hay que soltar al adolescente. ¿Y si lo hago al revés? ¿Y si cambio esto? Muy importante. Muy importante. Porque si no, lo estáis aplicando desde la autoridad y volvemos a lo que os comentaba. Es nuevo conocimiento muy potente pero en el viejo contenedor. ¿De acuerdo? Y entonces producirá efecto rebote porque el contenedor es de dualidad. Y en la dualidad cuando tú avanzas por un lado por el otro lado retrocedes. ¿Lo veis? Como no has cambiado el contenedor tiene una sensación de gran avance porque es innovador pero ojo. Esto por ejemplo ha ocurrido en Occidente cuando en los años 60 se conoce el mundo de la India y de los maestros. ¡Ah! ¡Sabe más! No, es dualidad también. Lo que pasa que es conocimiento fresco porque es diferente al tuyo. Claro, y te sirve un tiempo pero vuelven a crear dualidad porque la educación es de dualidad. Es un paradigma que es igual en la India que aquí que la conchinchina, ¿no? Muy importante esto. Cualquier conocimiento bienvenido pero tenéis que ir cambiando el contenedor si no sembraréis dualidad. Agradecemos que nos hayáis ayudado a incorporar a nuestra persona y trabajo pequeños retoques que nos hagan crecer. Como maestros estamos a favor de estos cambios en el día a día y queremos hacer una pequeña observación ya que muchos maestros sí que incorporamos a nuestra labor algunos cambios favoreciendo y haciendo que nuestros alumnos crezcan como personas. Nos hubiera gustado escuchar más formas prácticas de llevar lo que nos habéis contado con ejemplos claros. Claro. Fijaos, esto me pasa muchas veces. Hay muy poco tiempo y queremos formas prácticas y recetas. Es que esto no es recetas. Esto no era la consulta de la sociedad social. Entonces, claro, una ponencia de estas es una avalancha en la que tienes que dejar a ver qué te mueve porque es imposible abarcar todo. Entonces, claro, la invitación que os hago es investigar más en mis blogs, por ejemplo. Cogeis el de la lanza de la vida 12, tenéis, o tenéis también de la escuela del conocimiento a la de la sabiduría, ¿no? Y en esos blogs un montón de leís, movimientos, años de trabajo y ahí cada uno a su ritmo pues puede ir haciéndolo, ¿no? Sería un poco la... Antes de la siguiente pregunta que he dejado a medias lo del reconocimiento, ¿no? Me he dado cuenta. A Pablo Son ya le he reconocido que tuvo la idea, pero a su socio, Daniel Hernández, que ya ha fallecido, pues hay una escena fundamental que él hizo con una provocación desde la sabiduría de la ignorancia. Él estaba con el rodaje de otra película, ¿no? Y aparecía de vez en cuando y veía parte del rodaje y un día llegó cuando habíamos terminado el rodaje y mientras Pablo y yo hablábamos y tal, comentábamos, él entra al aula y coloca las sillas como el primer día. Se había perdido lo de medio. ¡Pum, pum, pum, pum! Y trabamos Pablo y yo y dice, ¡Hombre, ¿qué has hecho? Entonces nos miramos Pablo y yo que es la energía de soltar y dice, pues dejémoslo. Y fijaos luego lo que mueve. Claro, una simple geometría de las sillas. Fijaos. Y el que Arianna, su pensamiento no haya tenido fuerza. ¿Por qué nuestros pensamientos no tienen fuerza? O sea, abre toda una línea de conocimiento súper interesante. Y es lo que interpretaríamos desde la vieja educación. Hombre, has metido la pata, nos has estropeado el proyecto, esto ya está en este punto. Entonces, es muy importante esto porque entre maestros funciona así. Yo programo y me dejo ir. No solamente, como dicen algunos, me dejo ir, ¿no? Tienes que programar porque creas una energía, creas un compromiso, creas un movimiento. Hay que programar. Entonces, cantidad de cosas que yo diseñé no me dieron tiempo a hacerlas. Y una fue las cerillas. Las cerillas es un juego matemático. Entonces, no se hicieron, no había tiempo, no había lugar, quedaron en el cajón. Y en cambio, cuando se empieza a hablar de aquello, yo, como también he trabajado el estar suelto, de repente me viene la imagen de la cerilla, el cajón, lo cojo y fijaos todo lo que mueve las cerillas. Entonces, esto pone a ser una zanahoria del ego. Probablemente mi esencia tenía un proyecto de todo esto junto con ellos y dice, bueno, lo voy a hacer creer que es un juego matemático y yo ahí pongo las cerillas. Pues no. Esto es muy bonito que sea así porque entonces el ego se puede sorprender. Vamos a empoderar al ego pero no le vamos a dar toda la información. Primero porque no le cabe y segundo porque se va a aburrir como la otra. Eso es muy importante, ¿no? Pensad una cosa, que el cambio de paradigma es cambiar el nutriente de nuestra mente, de nuestro ego. Nuestro ego se nutre por el drama, tal como hemos sido educados, ¿no? ¿Qué va a sustituir la nutrición del drama? La curiosidad, el espíritu científico. Entonces, el ego va a disfrutar por curiosidad, con un conocimiento mucho más grande, sin juicios, como el niño, va a disfrutar descubriendo lo que nuestras esencias han preparado como regalo, ¿lo es? Y participando de la creación conscientemente mucho más. Pero siempre tiene que haber una parte de misterio porque si no, vaya aburrimiento de vida, ¿no? Esa sería la sorpresa. Perdona, ¿eh? Hay una pregunta para Carlos Espinosa, como ha tenido que marcharse, pues la dejamos para próximos encuentros. Lo que quedan ya son dos reflexiones, si te parece las comparto y si quieres te voy a decir. Vale, adelante. Dice, no es una pregunta sino una reflexión acerca de la suerte de tener un trabajo que te inspira, que te motiva a querer ser cada vez mejor persona, a evolucionar, a trascenderte frente a los trabajos que anestesian el ser. Bueno, lo dice todo. Y la siguiente, la última ya dice, hace unos años desescolaricé a mi hija de una escuela pública. La necesidad me llevó a crear junto a otras familias un espacio educativo en Villena que satisfaciera sus necesidades. Este fin de semana me reencuentro con la escuela pública. Siento que el cambio es posible. Gracias mil por hacerlo posible. Bueno, está muy bien que no haya solo preguntas porque es la idea de tres maestros, ¿no? Que vayan surgiendo cosas, ¿no? No sé si alguno tenéis alguna pregunta así sobre la marcha, no sé si, ¿eh? Para darle frescura. Si no, comento mientras hago una cosilla que... Vamos a ver. Hola, no es una pregunta, es una reflexión, es algo que me ha llamado la atención de Paul, de Paul, el rubito de la melena. Paul Pérez. ha habido un momento, no me acuerdo qué estaba pasando, él estaba hablando creo que de la experiencia, que no le hacía, que se reían de él, y no quería decir nada, y en un momento dice, es que si no tuviesen expectativas sobre mí, porque cada vez que he dicho algo y he metido la pata, como que decía que había generado enfado en los demás, decía, y si no se tuviese tantas expectativas sobre mí, y a mí me ha llamado la atención porque es una reflexión que yo me hago como profesora, si no tuviésemos tantas expectativas sobre nuestros alumnos y los dejásemos ser, quizás no generaríamos o no se generaría esa tensión, ese no comprender a quién tenemos delante y qué es lo que está pasando. Con las expectativas es como, tengo la sensación de que a veces los machacamos y los destruimos a veces. Claro, pero ahí, ahí está la educación que hemos recibido, verás. Tu experiencia es que las expectativas te traen problemas y lo interpretas desde la dualidad. Las expectativas siempre traen problemas. ¿Eso es la dualidad? ¿Lo ves? No, el ego tiene que tener expectativas, si no, no irías hacia el futuro, no te moverías. Lo que pasa que las expectativas las hemos creado en estado de necesidad del ego. Entonces, esto es muy importante para ver que hay dos tipos de sabiduría. Hay el viejo paradigma y el nuevo, ¿no? Entonces, los sabios, los que llamamos sabios en general, son del viejo paradigma. Entonces, cuando yo que sé, Buda te dice, por ejemplo, ojo con el deseo, no quiere decir todo tipo de deseo. Porque lo que quiere decir es que si tú en el antiguo paradigma que está en dualidad tú deseas, lo que obtienes por un lado lo vas a perder por el otro. Es el juego, ¿no? Entonces te avisa, es decir, cuidado con el deseo. Las expectativas, lo mismo. Las expectativas van en estado de necesidad, de lo importante, o sea, estás jugando al viejo paradigma. Por lo tanto, no es que las expectativas sean malas, es que van a traer consecuencias negativas como todo, porque es una balanza, ¿lo es? Entonces, se trata de que no marginemos ninguna palabra, porque es un momento de corazón. Entonces, aquí hay expectativas, sí, todas las películas expectativas, las expectativas de que hay una sabiduría dentro de los alumnos, de que la pueden expresar, lo es, pero ya son sabidurías, son expectativas sin juicios, o sin dualidad, o la pretendemos, se nos colará a juicio, ya lo veremos, ¿no? O sea, sí, o sea, no a decir no a cualquier palabra, sino a subirla de octavas. Esto de las octavas para mí es muy importante, porque es un problema, yo quiero salir de la dualidad, pero claro, el lenguaje está hecho, es un problemazo, ¿no? Pues como siempre nos salva la música, que la música lo une todo, ¿eh? La música conduce hacia el corazón. Entonces, yo se me ocurrió una cosa para no crear dualidad, por ejemplo, con las expectativas, ¿no? Es decir, no puedo cargarme la palabra, ni puedo cargarme la palabra guerra, es que no puede ser, no sé, un momento de corazón, tiene que haber un camino. Y se me ocurrió la metáfora de las teclas de un piano. ¿Sabéis qué? Las teclas del piano, cada siete, se repite, lo mismo, pero se llama una octava. Es la misma, pero subida de frecuencia, más agudo, ¿lo ves? Entonces, claro, si uno empieza a tocar el piano, toca solamente con las graves, ¿no? Con la de abajo, y luego ya va añadiendo las otras y va enriqueciendo. Pues el cambio de paradigma es enriquecer. En vez de tocar las siete notas, tocar todo el piano. Entonces, entonces existe la palabra expectativa y tiene la frecuencia más baja, ¡bum! Que es la que tú has dicho, pero la misma palabra tiene una octava, superior. Entonces, en esta mirada hacemos eso para trascender la dualidad. Hablamos de las octavas de las palabras y no marginamos ninguna. Entonces, cuando tú dices, ojo con las expectativas, tienes razón, absolutamente razón, en la escala primera. Pero no olvidemos las otras escalas. ¿Veis? El mecanismo de cómo trascender la dualidad, no luchar contra la dualidad, trascenderla ampliando nuestra mirada, ampliando la escala de este sentir. ¿Qué es lo que hace José María Toro con las palabras, no? Es evidentemente que toca un piano con toda la escala. Eso es lo que yo siento, por ejemplo, cuando lo iba a hablar. Gracias a ti. No sé si hay alguna más o... ¿Alguna pregunta más? Para dejar todo muy claro, claro. Bueno, pues, muchas gracias y, bueno, ya sabéis que la película está libre en Internet, ¿no? No hace falta que la compráis, que la compréis, ¿no? Y que, ojo, solo tengáis cuidado de que existe la película en Televisión Española que está cortada, o sea, lo de Bas Sandoval, porque tiene que durar menos de una hora y luego en la página de Alea, la productora, está la versión completa y ya va circulando por muchos sitios, ¿no? Pues, muchas gracias, Ayquilina. Ah, vale, perfecto. Si hay unos minutitos, como mi amiga Carmen parece que no se ha atrevido a hacerlo, te lo transmito yo que antes lo comentó. ¿Podría hablar un poquito más de los dones de la adolescencia porque puede dar pistas de cómo ajá, muy bien. Bueno, pues, a ver, había como un don conductor que yo pienso que generan todas, sería como un don madre, un don que genera a todos los demás, que sería el atreverse a poner el pie en la raya de lo prohibido. Es justamente eso, ¿no? Y a partir de ahí emanan todos los demás. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, en el adolescente hay un caos en la mente, es claro, porque aún ha sido amaestrado. ¿Qué significa orden en el viejo paradigma? Amaestramiento. ¿Lo veis? Porque, claro, el orden solamente con orden te va a crear problemas. Tienes que compaginar el orden y el caos. Por lo tanto, en la sabiduría del adolescente estaría el potencial de crear caos. y no hay creatividad sin caos. El don de pisar la raya de lo prohibido. Por lo tanto, mover energías en la familia. No sé qué hacer con mi hijo. Claro, toca las cosas que la familia se prohíbe. Entonces, cuando tengáis un problema, pensad, ¿por qué nos pone tan nervioso que se toque este punto en mi familia? ¿No? Porque, claro, hemos sido educados en valores, pero valores dentro de la dualidad. Ojo, ¿no? Entonces, cuando uno intenta aplicar un valor sin tener en cuenta a los otros, está en dualidad. Y entonces, una familia, pues con un valor de ser trabajadora o con los valores que queráis, lo hemos visto como un acto bondadoso. No. Tiene su sombra. ¿De acuerdo? Entonces, el adolescente es especialista en desvelarnos nuestra sombra. Es fundamental. Porque, claro, ¿qué es la sombra? Aquello que nos prohibimos. Entonces, el adolescente, reverberar el adolescente exterior con nuestro adolescente interior. Y eso nos ayuda a penetrar la sombra. Ahora bien, si penetramos en la sombra desde el adolescente, hemos logrado romper la barrera de lo prohibido. Pero el adolescente seguirá juzgando. Es que el adolescente enseguida juzga al padre, pues va a partir de su provocación. Pues que vosotros, que no se vayan a juzgar. Ya te está juzgando. Necesitáis una vez dentro de la sombra la sabiduría del niño para no juzgar. ¿Veis? La sabiduría de las edades es fundamental. Y entonces, os invito a redactar vosotros mismos los dones de cada edad. Claro. A ver, ¿qué podéis admirar en un adolescente? Empezar por el desequilibrio. No sé cómo empezar. Muy bien. ¿Qué es lo que más me revienta un adolescente? ¿Qué puede estar buscando ese desequilibrio? Fascinante. Aparecerá el don correspondiente. ¿Veis cómo esto trasciende la dualidad? ¿Qué hace con el conflicto? Lo convierte en oportunidad. La dualidad no puede convertir en oportunidad el conflicto. Tiene que convertirlo en semilla de otro conflicto. O sea, la dualidad lo que hace es crece un árbol, coges el fruto y dice ya has resuelto el problema. Te comes, escupen los pipos y vuelven a hacer otro árbol. Es como funciona la dualidad. De esta manera, ¿no? Muy importante. Bueno, no sé si con esto... ¿Hay una pregunta más? Sí. Bueno, yo quería decir que en Internet también estáis colgando los días completos. ¡Ah, sí! Se me ha olvidado. Muchas gracias. Y otra pregunta que quería saber qué ha pasado con los Goya. Porque me interesa que lo cuentes. Bueno, Pablo, es como... No, bueno, Pablo, el director ya nos avisó que en este mundo hay unas direcciones. Oye, como hay unas direcciones para los premios Nobel de medicina. O sea, que hay unas series de cosas que nunca pueden dar un premio Nobel porque no forma parte de lo que acepta la sociedad y si le parece que supera el trabajo medicina, ¿lo es? Entonces, determinadas películas no dan el estereotipo para ser premiadas, ¿no? No importa la calidad. Él me lo dijo. Dice, esto funciona así. Ya me lo advirtió, ¿no? Y eso no importa porque él también de su sabiduría dice, mira, el que la película la echaron en la 2, la echaron sin avisar, ¿no? Entonces, él dice, oye, ¿y si esto es para proteger la película? Claro, porque imaginaos que llega a personas que no lo entienden y que no sienten como vosotros, ¿no? e irían a la crítica. Esto no puede ser, el profesor está loco, yo quería verla aquí con 40, no está entendiendo nada. ¿Lo veis? Entonces, a lo mejor es una protección. Mira, lo importante no es llevarse el Goya, sino llevarse el corazón del espectador. Esto es lo que hemos entendido en este camino, ¿no? Y pienso eso, que es una protección para que haga el camino que tiene que hacer. Que no se venda como algo como una feria, ¿no? No, es una cosa que mueve por dentro y no todas las personas están preparadas para extraer la sustancia que hay dentro. Por lo tanto, no diré, claro, teníamos expectativas de las antiguas. Claro, no hay autoengaño. Yo digo, pues tal, voy a, ya Carmen con el vestido. Vestido, tal. Y yo, hombre, espérate. Pero, ahí está la gracia. Eres consciente que son expectativas no luchas. No coges el piano y dices, corto la grave, y te cargas el piano. No, dejas sentir esas expectativas porque a lo mejor la esencia resulta que dice, sí, es bueno que gane el goya. Y esas expectativas las vivimos, no vamos en contra de ellas. Pero intentamos ver todas las expectativas, todas las octavas. Entonces, que las graves no suenan, pero tenemos las otras, pero no para contentarnos, sino en otro movimiento, ¿no? O sea, que resumiendo, creo que nos han hecho un favor, ¿no? Porque en realidad cuando tú vas en el camino del corazón con todos tus errores, siempre todo el mundo te hace favores. Esto es lo que en mi camino más me ha alucinado. Siempre. El que te pone a otra banqueta te está haciendo un favor, ¿eh? Y lo comprende después, ¿no? O sea, que a mí lo que nos importa y a Pablo lo mismo es lo que mueve persona a persona. Oye, las grandes masas ya están. ¿No? Además, fíjate que la productora también produce producciones para el gran público. Con ella gana dinero y sufraga cosas como esta que en principio tenía que perder pero no ha perdido. Porque hubo la magia del Ministerio de Cultura y todo esto, ¿no? Que esto es importante, perdona. Estar subvencionada por el Ministerio de Cultura y por Televisión Española significa que hemos trabajado la dualidad. Muy importante para nosotros, para entender, es decir, oye, porque Pablo ha cuidado mucho lo que ha puesto lo que no ha puesto para intentar provocar sin ofender al público. Y entonces yo quiero honrar a Pablo ese año y medio que estuvo haciendo el montaje de cómo coge la esencia de cómo une el principio de buenas noches y las cerillas porque las cerillas no es el final, no sé, no era el último día, era el penúltimo. Entonces, él manipula para conservar la esencia. Fijaos cómo es el corazón. Desde el juicio diría, oye, una manipulación. No, él dice, la esencia, cómo puedo hacer un guión con las imágenes para que se recoja la esencia. Y ahí está su genio. Entonces, para que se vea que no hay trampa ni cartón, sino una creatividad para transmitir la esencia, hemos soltado las clases. Entonces, la idea es, cada mes, en enero hemos soltado la uno, en febrero hemos soltado la dos. Soltarlas una cada mes porque si no, yo no puedo hacer un seguimiento. Y al cabo del año tendremos las doce clases. Entonces, me envían comentarios, las comentan, etc. No esperéis en esas clases la agilidad que hay en el montaje. Ahí las cosas se atascan, la clase normal, ¿no? Pero sí podéis entender por qué se mueven las cosas que se mueven. Y perdona que ibas a decir algo. No, simplemente muchas gracias y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Sí, los que no hayáis leído el libro, los chicos, como en la película, van desarrollando su propia sabiduría, van haciendo, llevando ellos también la clase, ¿no? Y entonces, bien la película Feliz Navidad, que os recomiendo, ¿no? Que es como unos ejércitos en la Primera Guerra Mundial, un hecho verídico, deciden no matar. Y desobedecer a sus mandos. Movimiento adolescente. Interesante, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, ¿por qué no vivimos siempre como si fuese Navidad? Y entonces deciden, el saludo, decir, feliz Navidad. Por eso yo, si no hay más preguntas, ya hemos consumido tiempo, os deseo feliz Navidad para todos los días. Gracias. 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 Gracias.